Música Hola amigos, soy Marian Allison Surano Daza, jugadora del club Valles Cruceño Hola amigos, soy Jexenia Fergar, jugadora del club Independiente del PC Hola amigos de Fútbol Connect, soy Rebeca Cardona, jugadora del club Lumin Y estoy dispuesta a asumir este domingo el desafío femenino No te pierdas este 5 de julio el programa Fútbol Connect Femenino A partir de las 19 y 30 por la página de Fútbol Connect Bolivia Además, no te olvides de descargar la aplicación de Fútbol Connect Y seguir todas las noticias de fútbol a nivel mundial Los espero el domingo No te olvides de descargar la aplicación de Fútbol Connect Y seguir las últimas noticias de fútbol a nivel mundial Te espero el domingo No te olvides de descargar la aplicación Fútbol Connect Y seguir las últimas noticias de fútbol a nivel mundial Te espero el domingo No te olvides de descargar la aplicación de Fútbol Connect Y seguir las últimas noticias de fútbol a nivel mundial